Suerte la que tengo yo de haber visto la luz en pleno amanecer Suerte la que hoy tenemos en la lotería de la vida Suerte de recibir Es un gusto volvernos a reunir y poder compartir con ustedes esta entrega de utilidades que para nosotros como IND significa muchísimo Muchísimo porque venimos de una jornada de Juego Podicadero donde sin el aporte de la lotería nacional no sería posible La representación de nuestros atletas en edad escolar Les voy a hacer mención Tuvimos la primera etapa en Belice La segunda etapa en Panamá Tercera etapa en Nicaragua Cuarta etapa en Costa Rica La quinta etapa en Honduras Y en el mes de noviembre tendremos los Juegos Escolares Deportivos Centroamericanos y del Caribe Es a realizarse en Venezuela Tenemos una delegación superosa de 178 participantes Estamos complacidos y muy alegres de nuevamente detenernos en la casa del IND Bienvenidos Compañeros y compañeras de los medios de comunicación social Deportistas, la jornada, los familiares que nos acompañan el día de hoy Para nosotros como la lotería nacional Nos causa mucha alegría saber que el esfuerzo que día a día hacemos para generar utilidades Se ve reflejado en nosotros, de nuestros niños y niñas, de nuestros deportistas, de nuestros atletas Algo que está acorde a los programas sociales de nuestro buen gobierno Yo quisiera una vez más, la lotería nacional cumple con la cuota mensual de entrega de utilidades de 11.600.000 Tanto al Ministerio de la Familia como al Instituto Nicaragua y Cede Deportes Muchas gracias Ganamos todos Lotería Nacional La Lotería del Pueblo